¡Suscríbete al canal! 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 ¿La갔cha? ¿Estás se quedando? ¿Eso es que estas sacando? ¿Estas? ¿Estás drogando? Lejos no tienen nada. ¿La has una bola ahí? No, no tienes nada. ¿O qué estás día? No tienes, no tienes nada. ¿Estás con eso? ¿Qué quieres hacer? ¿Le puedes hacer el desigualdo? ¿No quieres hacer el desigualdo? No tienes que hacer eso. ¿Te puedes hacer una bola? ¿Puedo decir que se te ha dado un poco más? Sí, sí, sí. ¿En qué te ha dado un poco más? ¿Puedo decir que se te ha dado un poco más? ¿También? 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 Sí, sí. ¿Por qué no nos vamos a dar un poco más? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.